Antes de la tanda vamos a conversar ahora en Mesa Central con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch desde Estados Unidos. ¿Cómo está José Miguel? Bienvenido. Muchas gracias Álvaro, un gusto estar contigo esta mañana. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hay muchísimos temas, quiero partir por el más fuerte de esta semana probablemente que tiene que ver con este llamado de atención que ha hecho Human Rights Watch al gobierno chileno por las deportaciones de venezolanos. Una respuesta particular del subsecretario del Interior, Gali, que dice se nos pide terminar con las expulsiones y la verdad es que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. ¿Qué se reponde a ese argumento, José Miguel? Mira, nosotros jamás hemos solicitado que se suspendan las deportaciones. Desde luego, si se trata de alguien que ha cometido un delito en Chile y que tiene una sentencia firme ejecutoriada, una forma de sustitución de la prisión es su deportación. Y eso es perfectamente válido, es una práctica que está autorizada en Chile, que es, digamos, legal, pero que también se usa en muchos otros países. Lo que nos preocupa es la deportación sumaria, es decir, donde no se presta atención, no se respetan las normas básicas de debido proceso, de aquellos que están sin papeles, indocumentados en Chile, pero no han cometido ningún delito. Lo que hay que garantizar, especialmente tratándose del caso de Venezuela y por parte de un gobierno que ha sido realmente líder en la denuncia respecto de los abusos que se cometen por parte de esa dictadura y la hecatombe económica y social, la crisis humanitaria que se vive en ese país, es tomar los reguardos necesarios para evitar injusticias. Y eso significa oír a las personas, permitirles que puedan interponer sus recursos y valorar, por ejemplo, si tienen algún familiar en Chile, cosa que debe ser ponderada al momento de decidir una medida tan drástica como la deportación. Ahora, Álvaro Belolio, que es director del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, dijo que cada extranjero que es expulsado tiene una carpeta, dice que se examina ahí con detalle más de 50 páginas y también, de alguna manera, responde a Human Rights Watch, dice que si les interesara el tema, podrían haber preguntado, dice que no preguntaron sobre este punto específico. Mira, nosotros lo que hemos hecho, Álvaro, es examinar múltiples sentencias judiciales, además de más de 250 órdenes de deportación. Las órdenes de deportación propiamente tales son calcadas unas de otras. Allí no hay consideraciones pormenorizadas de las características o circunstancias de cada una de las personas que se está expulsando del país. Y en las sentencias judiciales que hemos revisado, que son las que hemos revisado son 21, pero hay decenas de sentencias de las altas cortes chilenas, incluyendo la Corte Suprema, se cuestiona el procedimiento y en muchos casos se invalida la decisión de deportación. A mí me parece que la autoridad migratoria chilena, en lugar de tratar de defender sus posiciones, debería simplemente examinar los fallos judiciales, que son bastante categóricos en esta materia. Y me parece que en un país respetuoso a la institucionalidad democrática y judicial, hay que simplemente acatar y corregir. Y en ese sentido, José Miguel, usted diría que la situación en este punto específico de deportaciones es peor en Chile que en los otros países de Latinoamérica que también han recibido una migración venezolana importante? Mira, hay países que se han destacado como un ejemplo a nivel, yo te diría, global. Colombia, sin ir más lejos. El presidente colombiano, Iván Duque, hace algunos meses nos sorprendió a todos con una decisión ejecutiva. Recuerda tú que Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos en el país. Una decisión en la que le concede una protección temporal migratoria a todos los venezolanos sin distinción. Lo cual no significa, insisto, que se esté cobijando allí aquellos que hayan cometido delitos. Esto es muy importante aclararlo porque yo veo que en Chile está surgiendo cada vez con más fuerza una especie de xenofobia. Es decir, un odio o un desprecio hacia los inmigrantes. Y creo que hace mal el gobierno y las autoridades que han salido a responder este informe al confundir los casos de personas que han cometido delitos con aquellos que no han cometido delitos. Sin ir más lejos, el señor Belolio cita casos de traficantes de menores, no sé si pedófilos, etcétera. Cosas horribles, crímenes cometidos por venezolanos que, insisto, en esos casos si hay sentencia ejecutoriada procede la deportación. Pero nosotros no estamos aludiendo a esos casos, no estamos discutiendo, no estamos subjetando la decisión de deportar a esa gente. Estamos hablando de casos concretos, de injusticias que se han cometido donde las personas han debido, sin poder ser escuchadas, sin que el recurso haya llegado a tiempo, se anula la orden de deportación por parte de las altas cortes chilenas, pero una vez que la persona ya se encuentra en Venezuela. ¿Esta xenofobia es de las autoridades chilenas, es del gobierno chileno? No, no lo creo, no quisiera creer algo de esa naturaleza. Insisto, el gobierno chileno, su política exterior ha sido muy consistente, muy firme, ha sido uno de los gobiernos que ha mantenido un gran liderazgo denunciando los horrores que se viven en Venezuela y apoyando incluso la labor de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, las trabas que se han ido colocando últimamente a nivel, en el ámbito interno, me parece que obedecen más a sintonizar con algún sector de la población que ve en los inmigrantes una amenaza. Y eso, sin perjuicio de ser una cuestión políticamente válida, no discuto que hay que estar atento a ese tipo de reacciones por parte de la sociedad, hay que buscar canalizarlas, liderar esos procesos, y por sobre todas las cosas, darles una oportunidad a cada uno de ellos para explicar su situación. Una vez que están en el país, nosotros tampoco estamos abogando por fronteras abiertas, es decir que no me gusta que se tergiverse este planteamiento porque no lo estamos haciendo, creemos que el país tiene perfecto derecho y deber de regular quienes ingresan al país. Pero una vez que se encuentran en Chile, como en cualquier otra parte del mundo, estas personas tienen derecho a ser escuchadas, a ser oídas, a interponer recursos, a impugnar las decisiones a tiempo de deportación, a acceder a un abogado, a explicar, por ejemplo, si tienen algún familiar en el país, antes de tomar una decisión tan grave y drástica como la deportación. Usted decía, claro, Chile, el gobierno ha sido líder de denunciar los abusos que existen en Venezuela. El presidente de su minuto viajó a Cúcuta, nada menos un hecho que se recuerda con claridad, invitando muchas veces a la población venezolana a dejar ese país y migrar hacia el sur. ¿Hay una incoherencia en ese sentido por parte del gobierno ahora con esta decisión? Yo creo que poco a poco, gradualmente, se ha ido presentando una inconsecuencia, una inconsistencia en ese ámbito, en lo que es la política exterior que sigue, yo diría, súper consistente en cuanto a tratar a Venezuela como lo que es, una dictadura, pero poco a poco, gradualmente, en los últimos años, se han ido colocando cada vez más obstáculos al ingreso primero de venezolanos que sabemos que tienen enormes dificultades para conseguir sus documentos y para acreditar su situación y luego a aquellos que están en el país a tratarlos cada vez con mayor hostilidad. Eso está reflejado en las sentencias judiciales. Si el señor Belolio o el señor Gali no les gusta, no comparten el informe de Human Rights Watch, yo los invito a que miren las sentencias judiciales de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones que consistentemente invalidan esas decisiones, yo diría, sumarias de deportación que me dan la impresión que están dirigidas más bien para satisfacer los prejuicios de algún sector de la población. José Miguel Vivanco, conversamos hace algunas semanas este tema, pero se lo vuelvo a preguntar con el paso del tiempo. ¿Hay presos políticos en Chile? No. De eso no cabe duda alguna. Este es un tema que se ha tratado hasta la saciedad y yo he tenido la oportunidad de pronunciarme. La categoría de presos políticos es una categoría, yo diría, muy específica. No cualquiera puede ser un preso político. Presos políticos se dan típicamente en sistemas dictatoriales, totalitarios, donde las personas son perseguidas por sus ideas, por sus opiniones, por sus opciones religiosas. Y sobre esas bases se arma o se construye un expediente para reprimirlos, para perseguirlos. Pero de ninguna manera podemos recurrir a esta categoría tan, yo diría, noble que alude a aquellas personas o grupos de personas que piensan distinto, que quieren ejercer un punto de vista diverso o que no es compartido por la mayoría del país. Y por esas razones son perseguidos penalmente. No hay que confundir eso con aquellos que hayan cometido delitos comunes. El derecho a la protesta pacífica no incluye el vandalismo. No incluye el atacar a las personas o a funcionarios que cumplen tareas de control del orden público como los carabineros. Eso no hace parte del ejercicio de la protesta pacífica. Eso es, esos son crímenes comunes. Son ese vandalismo y como tal deben ser estas acciones judicializadas. ¿Y en ese sentido se justifica una ley especial para este tipo de reos que se ha pedido insistentemente? Hay un proyecto en el Congreso, ha sido tema en la Convención Constituyente, un candidato presidencial, Gabriel Boric, los visitó con consecuencias como mencionábamos al principio del programa. ¿Se justificaría avanzar en una ley para ellos? No me parece porque rompe con el principio del Estado de Derecho. Las leyes son generales y deben ser iguales para todos. No puede haber excepciones en función del color de la piel, la posición social, si se trata de un empresario poderoso o de un político poderoso o de un sector político poderoso o de unos que están afiliados a un partido político o a un movimiento de cualquier naturaleza que tienen el músculo como para presionar y someter al Estado a la institucionalidad. En Chile hay un problema en relación con la prisión preventiva como lo hay también en el resto de América Latina. Creo que se abusa del principio de la prisión preventiva. Las personas pueden quedar bajo prisión preventiva cuando están siendo investigadas por un delito esencialmente sobre la base de dos causales. si hay riesgo de fuga es decir la persona va a huir no va a responder ante la justicia pero eso debe ser acreditado no es simplemente invocarlo y decir a mí me me tinca como diríamos en Chile me da la impresión que este hombre se va a volar que esta mujer se va a escapar así es que por eso la vamos a dejar tendrán que acreditarlo y tiene el Ministerio Público la carga de demostrarlo ante la instancia competente o lo segundo cuando la persona va hay indicios serios que indican que la persona si queda en libertad va a obstruir la investigación judicial sin embargo en estas prácticas la práctica en Chile es amplícita y creo que el abuso se origina en la redacción del Código de Procedimientos Penales si se quiere abordar el problema de raíz de fondo hay que abordarlo por esa vía y creo que eso podría beneficiar a un enorme número de ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva y que no solo son estos que están procesados por crímenes comunes cometidos durante las protestas del 2019 y se puede buscar una salida genérica para este tema este abuso de la prisión preventiva que usted señala porque ojo muchos de ellos también de quienes se encuentran en la cárcel actualmente es porque están bajo la ley de seguridad del Estado lo que complica su situación judicial también mira yo creo que siempre es válido revisar las reglas del juego pero siempre haciéndolo con miras con el objetivo con la finalidad de resolver un problema que puede afectar a cualquiera de nosotros a todos nosotros cualquiera puede verse involucrado en un lío de esta naturaleza tanto respecto de lo que es la aplicación de la ley de seguridad del Estado que habrá entonces que revisarla técnicamente para que se adecúe a los estándares internacionales y se eviten abusos o excesos pero tratar estas materias para favorecer a un grupo específico a un grupo de banqueros a un grupo de protestantes de aquellos que hayan participado en hechos de vandalismos en la calle a mí no me parece creo que se está rompiendo con una regla cardinal de un sistema basado en constitucionalismo republicano José Miguel le quiero preguntar también por el caso de Fabiola Campillae que esta semana ha tenido novedades judiciales su caso el principal inculpado un ex carabinero que durante esta semana se había decretado prisión preventiva finalmente vuelve arresto domiciliario lo que ha generado una ola de indignación que incluso se tradujo el día viernes en protestas ¿cómo analiza desde Human Rights Watch el caso de Fabiola Campillae y los escenarios judiciales que se dan también para quien aparece hoy como el principal inculpado? Mira nosotros creemos que en Chile como también en la gran mayoría de América Latina existe un poder judicial independiente podrá cometer errores y esos errores se pueden subsanar sobre la base de la interposición de recursos pero hay ciertamente un ministerio público independiente hay unos jueces independientes hay unos que son más capaces que otros hay algunos que actúan con más velocidad y otros se dejan estar y en la práctica se producen retrasos que muchas veces pueden ser injustificados en la administración de justicia pero la valoración de los hechos la valoración de las pruebas la valoración de los casos creo que en el caso en las circunstancias que se viven en Chile hoy día con toda la valoración que existe hay que estar a lo que dicen las instancias judiciales si las instancias judiciales deciden que alguien por ejemplo puede beneficiarse con el arresto domiciliario si algún sector o a los aquellos que se sientan afectados por esa medida no les parece creen que se ha cometido una irregularidad para eso están los recursos judiciales que uno podría interponer con el propósito de revisar esa situación pero creo que lo fundamental es no colocar en entredicho la labor de un poder judicial que insisto no es perfecto en ninguna parte del mundo lo es pero actúa con independencia y eso es un principio también cardinal que hay que siempre respetar José Miguel usted también ha sido muy activo sobre todo en redes sociales hemos visto numerosos posteos a propósito de lo que ha ocurrido en Cuba después de las protestas del mes pasado la situación de muchas personas que no sabemos su paradero que han sido de alguna manera juzgadas sin derecho a defensa incluso cuál es la realidad al día de hoy tuvimos una una explosión el día 11 de julio pero de ahí en adelante no ha habido mucha información ya sabemos el bloqueo de internet y todas las dificultades informativas que existen en Cuba la información que usted maneja en Human Rights Watch y también de estas personas de las cuales no tenemos mayores antecedentes los líderes de estas protestas en Cuba la gran mayoría de los líderes están bajo arresto domiciliario y sin internet ojo o sea estamos ante un estado que controla quien va a prisión quien va quien va a la digamos arresto domiciliario esto no está en manos de tribunales independientes el Poder Judicial es un conjunto de burócratas que están sometidos al control del ejecutivo y en estas circunstancias insisto los que no están detenidos y en la gran mayoría de los casos se desconoce su paradero porque el gobierno no se le da la gana de informar dónde están cuáles son las circunstancias de su detención en muchos de esos casos no se les permite incluso acceso a las familias las familias tampoco saben dónde están y tampoco saben si les pueden proporcionar un abogado y si hay algún abogado que esté dispuesto a tomar esas causas la represión continúa el gobierno cubano ha optado por aplastar las movilizaciones creo que hasta ahora ha tenido éxito en aplacarla sobre la base de la brutalidad policial los arrestos masivos y el control del internet veremos cómo se desencadena o cómo se desarrollan estos acontecimientos porque lo cierto es que el gobierno a pesar de la propaganda de mostrar que estos son actores casi foráneos y que no tienen fundamento para protestar no creo que estén digamos ellos saben perfectamente lo que está ocurriendo y están mintiendo porque esta es una movilización muy masiva que obedece a un rechazo no solo por la falta de libertades sino que por las condiciones tan críticas que existen desde el punto de vista social y económico y que se han acrecentado con la patente muy bien José Miguel Vivanco director para las Américas de Human Rights Watch muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Mesa Central que esté muy bien muy buenos días muchas gracias por invitarme buenos días gracias